primera mujer mexicana en pisar Broadway. Después de una audición improvisada, Bianca recibió una llamada en donde le informarían que sería parte del ensambol del primer musical, de Ocesa Teatro La Bella y la Bestia en la Ciudad de México, por lo que se trasladó a la capital a comenzar su carrera de teatro profesional. Después vienen musicales como Ren siendo su INAH y Capitán de Danza, 1999-2001, El Fantasma de la Ópera, y su debut con un personaje propio Chicago con el estelar Roxy Hart. Poco después fue invitada para interpretar al mismo personaje en Broadway en una temporada de cinco semanas junto a George Hamilton como Billy Flynn. En el Teatro Subert, que después serían diez años de éxito en Broadway. Después regresa a la Ciudad de México para unirse a la obra Los Monólogos de la Vagina con el enco mexicano. En el año 2009 también estelarizó la primera temporada de La Novicia Rebelde en el Teatro de los Insurgentes es producida por Tina Galindo, la productora de teatro más importante en México. Tiempo después es invitada a Televisa en lo que sería su primer proyecto para la televisión, Pequeños Gigantes bajo la producción de Los Hermanos Galindo. Poco después de su estreno es invitada por Luis de Llano Jr. A la telenovela de la misma televisora Esperanza del Corazón como Ángela Landa en 2012. Después de la gira internacional Mary Poppins, el musical Bianca es invitada a darle vida por primera vez en español a este personaje en el Centro Cultural del MEX, Teatro y...